... Amigas, amigos, muy buenas noches y bienvenidos a compartir otra entrega de ver para creer aquí en la pantalla de Canal 8, también Canal 5 y a través de las distintas redes sociales. Hoy jueves 12 de octubre estamos conmemorando, por decirlo de alguna manera porque todavía queda esa idea de que lo que se conmemora hoy es el descubrimiento de América pero en realidad es el Día de las Américas, de las naciones americanas que de alguna forma están unidas después de un hecho tan importante como el que ocurrió hace 531 años atrás, un 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón, junto con su expedición, llegó a la Isla de la Española después de haber partido del puerto de Palos en el viejo continente Isla de la Española donde hoy son República Dominicana y Haití para lo que fue conocer por primera vez el continente americano. Luego ocurrió, bueno, la historia que ya todos conocemos con el exterminio prácticamente de muchos de los pueblos nativos y originarios de esta región, no solamente en Norteamérica y Centroamérica sino que también aquí en el sur y hoy la influencia europea está más presente que nunca. Por eso es un día para la reflexión, para algunos también de conmemoración ya lo digo, es el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América el Día de las Américas y es importante siempre tenerlo en cuenta y presente. Como siempre agradeciendo a Máximo San Martín que me asesora y viste junto a todo el equipo que permanentemente está a disposición quiero recordarles e informarles que en Máximo San Martín también hay alquiler de ropa de fiesta para niños. Si tenés algún niño que, bueno, están preparando la fiesta algún 15, algún casamiento y no tenés la indumentaria necesaria además sabiendo que los niños crecen bastante rápido y que es complicado comprarles la ropa bueno, en Máximo San Martín contás con el servicio completo y también te alquilan la ropa para niños así que darse una vueltita por allí y aprovechar que los precios son muy buenos y vas a estar muy bien asesorado. Hoy vamos a estar hablando y abordando dos temas muy importantes uno de ellos, un flagelo social que es un flagelo, podríamos decir, permanente pero que cada vez adquiere mayor visibilidad y por allí está un poco el debate esa visibilidad necesaria porque no podemos invisibilizar un problema sino que hay que abordarlo, hay que tratarlo y hay que tratar de combatirlo de alguna manera. Y esto es el abuso infantil. Las noticias seguramente que muchos de ustedes han escuchado en las últimas semanas y han estado siguiendo no solamente a nivel nacional sino que a nivel regional despiertan mucha preocupación por sobre todo sensibiliza a las personas que se sienten afectadas y es lo más normal al conocer los hechos que ocurren muchas veces a diario dentro de los hogares o dentro de las instituciones. Por eso vamos a estar hablando de este tema. Y hay algunos datos y cifras que quiero adelantar en este primer bloque porque ya vamos a estar hablando con la psicóloga que nos va a estar acompañando un ratito nada más pero UNICEF maneja que casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años hablamos de unos 300 millones esta cifra es del año 2022 o sea del año pasado una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales cuando tenían entre 0 y 17 años 120 millones de niñas y mujeres jóvenes de menos de 20 años han sufrido alguna forma de relación sexual forzada el maltrato infantil engendra entre otras cosas problemas de salud física y mental que duran de por vida sin olvidar que sus consecuencias sociales y laborales pueden a la larga ralentizar el desarrollo económico y social de un país con frecuencia el maltrato infantil queda oculto solo una parte de los niños que son víctimas de malos tratos recibe en algún momento el apoyo de profesionales de la salud un niño que haya sufrido abusos tiene mayor probabilidad de abusar de otros cuando llega a la edad adulta de tal modo que la violencia se transmita de una generación a otra por ello es crucial interrumpir este ciclo de violencia y al hacerlo genera efectos positivos que abarcan varias generaciones también es posible prevenir el maltrato infantil antes de que de comienzo para lo cual hay que abordarlo desde planteamientos multisectoriales y es algo de lo que vamos a estar abordando ahora una prevención eficaz pasa entre otras fórmulas por apoyar a los padres y formarlos en la crianza de los hijos y por reforzar las leyes que proscriben los castigos violentos por último el hecho de prestar una atención continua a los niños y las familias puede reducir el riesgo de que los malos tratos se repitan y paliar en lo posible sus consecuencias bueno esta información oficial que como decíamos con datos y cifras que el último relevamiento fue el año pasado y verdaderamente preocupante otro de los temas que ya es recurrente pero estamos buscando todas las voces seguramente usted ya está informado pero el Edil Pablo Constella en las últimas horas presentó su renuncia a su cargo en CTM también se conoció que el actual presidente de la delegación uruguaya el contador Martín Brutaran presentó la renuncia al cargo permanente y va a continuar ocupando por ahora el cargo de presidente hasta que termine el periodo para luego dejarlo y volver a sus funciones habituales pero no en salto grande por eso vamos a estar hablando con alguien que fue uno de los primeros en presentar las denuncias correspondientes y que tiene mucho conocimiento de causa con quien hablábamos también el año pasado al respecto de esto cuando publicaba un documento que justamente lo titulaba así datos no relatos hablamos de la situación de salto grande de esas primeras denuncias que presentó el ingeniero Gabriel Rodríguez ex presidente de la delegación uruguaya incluso hasta el año 2020 cuando hubo el cambio de mando y asumió la nueva autoridad y que trabajó a la par con el doctor Carlos Alvisu durante su segundo periodo hablamos de entre el 2015 y 2020 en un ratito vamos a estar conociendo algunos otros detalles respecto a las observaciones que hizo Gabriel Rodríguez y desde lo que hablábamos el año pasado y aquellas primeras denuncias hasta la jornada de hoy cuánto ha cambiado y cómo pueden proceder a partir de ahora se maneja todavía que a nivel del ejecutivo se van a solicitar más renuncias hay personas que no van a renovar contrato y que tienen vencimiento ya ahora a fin de mes algunos a fin de año por lo tanto hay varios cambios y un sacudón importante en la estructura de Salto Grande también se maneja que la propia delegación argentina no autorizó la renuncia o la remoción de algunos funcionarios uruguayos teniendo en cuenta que los cupos son acordados para que existan cupos nuevos en Uruguay tienen que habilitarse cupos nuevos en Argentina y esto suele ser negociado entre ambas delegaciones el tema de Argentina es totalmente distinto por supuesto porque es otro país y los problemas son de ellos pero también en Argentina hubo muchas designaciones directas que casi están a la par de la cantidad de personas que ingresaron en este periodo aquí en Uruguay de eso vamos a estar hablando dentro de unos minutos nada más cuando regresemos a la par La Abundancia presenta Temporada de Legumbres en Remojo ¿Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche? Así mañana podés disfrutar una comida deliciosa La Abundancia, lo mejor de cada cosecha ¡Suscríbete al canal! 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 contacto, la comunicación con los papás, con el referente, o sea, es nula. Y si llega a haber como un tipo de intento, abuso o abuso, ¿no? La comunicación, o sea, en el hogar es algo, es una de las señales y de lo que uno como que podría poner en práctica es sumamente importante. Si el niño no tiene como esa llegada, ¿no?, al referente, al adulto, en el hogar va a ser muy difícil también de que el niño como que pueda llegar a expresarlo, manifestarlo o a contarlo, ¿no? Y hay esos equipos multidisciplinarios que trabajan y pienso por sobre todas las cosas en lugares donde hay familias muy numerosas, sobre todo en los asentamientos, porque hay una realidad muy distinta allí, donde muchas veces los padres o no están presentes durante todo el día o porque trabajan durante todo el día o porque los niños son hasta bastante independientes para la edad que tienen, el abordaje se hace mucho más difícil, ¿no? Claro que sí, y muchas veces que, como te lo decía en un principio, ¿no? El niño se ve como solo, sin medios, sin recursos, de que a quién recurro. Que ahí también, si tiene como un docente que es bastante como accesible, amoroso y demás, muchas veces pasa por ahí que el niño llega y lo cuenta. Sin ir más lejos, no sé si salió en las redes hace bien poquito de que un niño expresó que no quería volver al hogar porque estaba siendo víctima de violencia o algo así. Y el niño llega a la persona que le transmite como esa paz, esa tranquilidad o esa seguridad, bueno, a esta persona se lo puedo como comentar. Y de que sea como, o sea, no está mal de que sea un maestro, ¿no? Pero, o sea, ese relacionamiento, esa confianza debería de ser, ¿no? Como con los papás, pero si bien, obviamente, estaba como siendo víctima de violencia desde el adulto, ahí desde el hogar, obviamente llega un punto en que el niño se ve como desbordado y va a necesitar buscar de esa ayuda que, bueno, en este caso fue que recurrió, ¿no?, a su docente. Por eso es muy importante porque es un trabajo sumamente en conjunto con diferentes profesionales. Ejemplo, nosotros no podemos como identificar señales físicas, ¿no? Eso lo hace un médico, ¿no? Un forense, en este caso. Ahí va. Y, o sea, la parte legal, obviamente, le compete a los abogados y demás. Entonces, debemos de trabajar como que en conjunto porque es un tema que, obviamente, no desde solamente un área e inclusive nosotros seríamos como que interviniéramos como en la parte de la recuperación, ¿no? Y de cómo el niño poder sobrellevar esta situación tan horrible, ¿no? Esa parte que tal vez no tiene tanta visibilidad. Hago memoria cuando hay casos de abuso, maltrato infantil. Normalmente la noticia es la situación judicial, el proceso judicial posterior. Cuando hay una persona procesada con prisión o formalizada porque se entiende que es responsable. Pero, ¿qué pasa con el niño, no? Y esa es la pregunta. Esas secuelas que se acarrean o se las lleva toda la vida, ¿cuándo se manifiestan con mayor intensidad? ¿Es cuando es adulto, en la adolescencia? ¿Es una etapa crítica de toda la persona? Cuando sucede este tipo de situaciones en la infancia, obviamente, todos sabemos y hemos escuchado y demás, que la adolescencia es como la etapa más difícil, ¿no? Que el ser humano atravesamos porque atraviesa por diferentes cambios psicológicos de su cuerpo, del entorno, cambio de escuela, de institución al liceo, inclusive las amistades y demás. Entonces, es donde se puede como reflejar, ¿no? Que el niño que vivió eso pueda como manifestarlo, obviamente, en la adolescencia. E inclusive que si no lo expresó, no lo manifestó y no lo contó en su infancia, en el momento que sucedió, obviamente va a salir como a luz en esa etapa, ¿no? De que también lo lleva como a tener tantos conflictos de pensamientos y demás, de que por algún lado, por decirlo de esta manera, el adolescente va a explotar, ¿no? Pero esto es muy importante también lo que vos decís, de que a veces nos enfocamos como que mucho, bueno, cuánto le van a dar al abusador, cuánto le van a dar y se terminó, ¿no? Yo creo que el cambio, lo que sigue, el seguimiento, ¿no? La ayuda, el apoyo, la contención, no únicamente al niño, ¿no? Sino que a veces que la familia también no sale sumamente afectada, ¿no? Los mayores, papá o lo que sea, también necesitan como que de ese apoyo psicológico que es muy, muy necesario, ¿no? Porque, o sea, por más que esté como la sentencia, no se terminó ahí. O sea, el daño está como hecho y hay que trabajarlo, ¿no? Como de que el niño pueda como seguir y, obviamente, ejemplo, en la adolescencia no le cause como que tantos conflictos. Los índices y las tasas de suicidio y de intentos de autoeliminación están de alguna forma relacionadas con estas situaciones? Porque sabemos que Uruguay es un país que tiene tasas muy elevadas en comparación con la región y sobre todo en jóvenes y adolescentes. Claro, no sé si, no me gustaría como generalizar, ¿no? En realidad es que sea como que, claro, como que sea, pero en realidad tengo como casos, ejemplo de niños, tampoco estoy rompiendo confianza y dañar, sino estando como ejemplos, ¿no? De que tengo en consulta de que niños de 10 años, por conflictos de los papás, ¿no? Llegan a tener como pensamientos de autoeliminación. ¿Por qué? Porque el niño se encuentra como desbordado y, bueno, la solución está por acá y comienza como con ese tipo de pensamientos, ¿no? De que la solución está como en eso. Y en realidad está siendo como si, siendo parte de abuso, no directamente, sino que está viendo entre los padres e involucra al niño porque es parte... También, también, porque el niño se está criando en eso y obviamente se encuentra desbordado y por algún lado va a querer como manifestarlo, ¿no? Entonces está como que todo es muy relacionado, sí. Por eso es abuso, no abuso sexual, obviamente, sino que abuso desde la parte adulta del hogar que obviamente sale sumamente afectado a los niños, ¿no? Los hijos que tengan ahí en ese hogar. Seguramente no lo vas a escuchar por primera vez, pero a mí me ha pasado de escuchar a muchas personas decir antes, años atrás, en la sociedad cuando se tenía un hijo y se lo quería enseñar a que esto no debía hacerlo, a veces había que pegarle con algo, había que retarlo, había que darle una zamarreada, ¿no? Como se dice popularmente. Eso dice, bueno, y las personas hoy vivimos bien en sociedad sin ningún tipo de problemas. ¿Qué ha cambiado desde aquel entonces, desde aquellos años atrás, con la sociedad a hoy cuando vemos casos de maltrato y de violencia cada vez más intensos, más fuertes? Ojo, que la disciplina, siempre lo explico también que tengo como la oportunidad, es una manera de amar a los hijos. Pero disciplina no implica golpe ni violencia, ahí va. Sino que límites y reglas de convivencia también, ¿no? Si el niño no aprende eso en el hogar, va a querer salir fuera y ir llevándose el mundo por delante. Obviamente que el niño va a aprender todo, los sí, los no, si puedo y demás en el hogar. No lo aprende en la escuela, lo aprende en el hogar que es fundado por sus padres, ¿no? Pero la disciplina es una manera de amar. Si el niño no es disciplinado, todo se le es permitido, no tiene sí, no, o sea, como que se va criando a él. El niño no se siente amado. Es real, hay estudios y demás, de que la disciplina es una manera de amar. Obviamente no lo confundamos disciplina como con golpes, que obviamente que ahí es cuando aparece el abuso físico, que se les pasa como en la mano, ¿no? Y descargan como que la problemática que puedan tener capaz el adulto en el niño. En eso sí estamos como que totalmente, ¿no? En desacuerdo porque así no se maneja la disciplina, la cual nosotros la llamamos de los hilos, ¿no? y las reglas, no al golpe. Estoy pensando en esta charla, en esta conferencia que van a estar dando, que justamente el ámbito docente es muy importante, ¿no? Decíamos, la importancia que tiene para quienes están trabajando con los niños. Y cuando hablamos de abuso y maltrato infantil, ¿hay un edad límite? ¿Hasta qué punto se lo considera niños y a partir de qué momento se los considera adolescentes? Es como que el mundo está todo, ¿no? Como que cambiando y hay una aceleración increíble ahora. Inclusive tengo como pacientes de 10 años, ya tienen como una mentalidad ya de adolescente. Entonces, o sea, a mi manera de pensar y de mi experiencia de la clínica, ¿no? Desde el consulta, entre los 10, 11, 12, ahí ya el niño ya está entrando en esa pre-adolescencia y pasando como a la adolescencia, ¿no? Que antes era como un poquito más, ponele, los 11, ahí ya una pre-adolescencia. No, ahora como que bajó esa pre-adolescencia. Y aparte de la manera de expresarse los niños, lo que ven, yo creo que es todo como una cadena, ¿no? También que está como relacionado a las redes sociales, el acceso que tienen los niños y demás, de que los lleva a esta aceleración del querer como crecer, ¿no? Y de que en realidad la mentalidad de ello, un niño de 9, 10 años, ya no es la misma de que anteriormente pudiera como tener un niño. Y justamente con el tema de redes sociales, ¿se considera maltrato cuando hay un maltrato o un abuso a través, por ejemplo, del bullying entre los propios niños, entre pares, con diferencias de edad, o no? Y en realidad es maltrato, solo que tiene como otro nombre, bullying, ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad el niño está siendo... Y es un flagelo cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente y no únicamente presencialmente, como vos lo dijiste, sino que ahora también se traslada como a las redes sociales. Que tiene tal vez un impacto mayor, justamente por el alcance. Por el alcance, obviamente, que si es como físico, involucra a las personas que están ahí, a los niños que están ahí únicamente. Y sabemos que una foto o algo puede hacerse como viral, tiene como más alcance. Y tiene un impacto muy tremendo en la persona que está siendo como violentada, por así decirlo, ¿no? Que está sufriendo como de bullying. Y es un abuso también, únicamente que la llamamos como de otro nombre porque es de pares, ¿no? No es de un adulto mayor al niño, sino que por eso se llama bullying. Bien. Hay que pensar en todo esto, en la necesidad de abordar esta temática, de visibilizarla sobre todo y de atreverse a denunciar, ¿no? Porque siempre está ese gran paso necesario para las personas que detectan que algo está ocurriendo. Decías al principio que muchas veces los propios vecinos, ¿no? Que escuchan o que ven algunas cosas y que dicen, bueno, yo no me quiero meter, el problema no es mío, pero estamos hablando de que en el medio hay niños, defensos. Y terminamos indirectamente siendo partícipes. Y que no saben ellos tampoco cómo defenderse, muchas veces. Claro, obviamente. O a quién recurrir. En un libro que es muy importante, hay una frase que dice, levanta la voz por los que no tienen voz y defiende al que no puede como defenderse. ¿Y quién son? Son los niños. Los niños no tienen, el niño no va a llegar como, muy difícilmente, que un niño llegue como a la comisaría a poder como denunciar un tipo de violencia de esta magnitud, obviamente, que, o sea, en mil casos uno puede como hacerlo. Siempre va a recurrir como una persona que tenga como confianza, un mayor, ¿no? No va a ir el niño solo. Entonces, muchas veces que esta responsabilidad nos compete como a los mayores, ¿no? De que si estamos como viendo o detectando de que hay como algún tipo de, de este tipo de abuso, de que la responsabilidad está en nosotros. ¿Y es cierto que es probable que cuando llegan a la edad adulta puedan replicar esos comportamientos? Hay como estudios, sí, ¿no? No porque lo desee, sino porque lo vivió el, hay un dicho o algo así que dice, el que fue violado como que lo vuelve a hacer, pero con la edad adulta, obviamente. Y sí, es bastante como frecuente eso, ¿no? De que indagar, bueno, la persona esa que lo está haciendo, como que evidentemente algo en su infancia son como los adultos de que nunca sacaron como a luz, ¿no? De que fueron o sufrieron, no justifica. Obviamente que no, no vamos a que quede como esto confuso, ¿no? Pero sí, algo detrás hay, obviamente, de que algo esta persona, ¿no? Atravesó. Sí, muchos de los comportamientos de los adultos tienen raíces justamente durante su infancia y su adolescencia, ¿no? Claro, todo tiene una raíz, todo tiene una historia de vida. Y por eso la importancia de retrotraerse. Y trabajarlo. Exactamente. Jimena, para quienes quieran participar, contanos los detalles. Bueno, será el... Bueno, este sábado ya, hasta mañana vamos a estar inscribiendo, las inscripciones salen 3.50. Vamos a estar inscribiendo esta mañana por un tema, obviamente, de logística, además, sobre el break, los certificados. Será en Villa España. A las 15.30, hasta las 16, va a ser el registro de las inscripciones. A las 16 vamos a comenzar, y bueno, somos 3 expositores. Otro colega, que va a comenzar él, continuaré yo y estará dando cierre, la doctora Leticia Sosa, desde su área, obviamente, que es muy importante, sacándonos dudas, inclusivemente, a nosotros también, ¿no? Sobre el área legal y demás. Muy bien. Y es abierto a todo público, obviamente. ¿Se pueden inscribir en el momento? No, por el celular al 099-85-8267. Muy bien, allí pueden inscribirse entonces, será este sábado. Y esta conferencia que, como decíamos, es importante que todos aquellos que puedan concurrir, que trabajen con niños, que estén directamente relacionados con ellos, lo puedan hacer, incluso los propios padres preocupados por esta problemática. Acá muchas veces el tiempo es tirano en televisión y, bueno, tenemos justamente espacios reducidos. Pero algo queríamos introducir y abordar rápidamente aquí con Jimena para que ustedes tuvieran una especie de antesala a lo que se va a estar tratando este próximo sábado. Jimena, muchas gracias por la visita. Y, bueno, de aquí, en el canal, las puertas abiertas, por supuesto, para futuras discusiones. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa y en instantes estamos de regreso con más. La Abundancia presenta Temporada de Legumbres en Remojo ¿Recordá poner tus legumbres en el agua esta noche? Así mañana podés disfrutar una comida deliciosa. La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. ¡Gracias! 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 Estamos ya en el último bloque de esta entrega de Ver para Creer! ¡Gracias! El pasado 3 de septiembre, estamos hablando de hace un mes y medio atrás aproximadamente, cuando todavía estaba en el punto más álgido de esta situación con relación a las distintas denuncias respecto a Salto Grande y demás, el ex presidente de la delegación uruguaya por dos periodos consecutivos, el ingeniero Gabriel Rodríguez emitía una carta, una misiva a Radio Carve, a los periodistas de Radio Carve tras una entrevista que había brindado el doctor Carlos Alviso, todavía presidente en aquel entonces de la delegación uruguaya, con quien Gabriel Rodríguez trabajó y compartió justamente el directorio durante 5 años, que fue en su último periodo, en su último mandato. Respecto de ello, yo les recordaba, al principio del programa de hoy, que el año pasado mantuvimos un contacto con Gabriel, que está residiendo en la capital del país, al respecto de una serie de preocupaciones que él las compartió públicamente, que tenía que ver justamente con el manejo de la delegación uruguaya y con algunos ingresos de forma directa, sin el mecanismo del concurso, que esta situación a lo largo de los meses se fue agravando hasta llegar al punto de desborde con las denuncias públicas, las denuncias políticas y por supuesto todas las consecuencias de las cuales ya hemos hablado en reiteradas ocasiones. Agradecemos nuevamente al ingeniero Rodríguez que se haya tomado estos minutos para dialogar con nosotros, que haya hecho un parate en sus actividades diarias. Bueno, para hablar, Gabriel, sobre esta situación. En reiteradas ocasiones, escuchamos al ex presidente Luisu decir, en los periodos anteriores se hizo exactamente lo mismo. Y tú, a través de esa misiva justamente que mandabas en el mes de septiembre, buscabas diferenciar en gran parte qué era lo que se había hecho durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio en la represa hidroeléctrica y con la delegación uruguaya y lo que había ocurrido en los últimos 5 años. 5 años no, corrijo, 3 años y medio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Sí, es como tú mencionabas recién. A esta altura a mí a veces me parece que aburro diciendo lo que vengo diciendo hace mucho tiempo y tú lo resumías ahora mencionando esa carta que les mandé a los periodistas de Radio Carro, luego de la entrevista con Alvisu, donde hacía un esfuerzo por precisar un poco la información que se manejaba y que tanto el doctor Alvisu lo dijo en la entrevista como incluso los propios periodistas después de la entrevista y el otro día que yo volví a escuchar los comentarios en el programa siguiente, parecía que se quedaban con la misma sensación y daban por hecho de que este tipo de gestionar, este tipo de actitudes con la administración pública eran iguales en el periodo anterior. Por eso fue que sentí la necesidad y me pareció necesario además intentar al menos aclarar algunas cosas una vez más y por eso la carta. Gabriel, ya a esta altura me imagino que tendrás de memoria un poco las cifras, pero con la necesidad de comparar durante los 10 años que estuviste como presidente de la delegación uruguaya, ¿cuántos ingresos hubo aquí en Salto Grande y cuántos de ellos fueron por concurso y cuántos por designación directa? ¿Tenés más o menos esas cifras a mano? Bueno, más o menos las tengo, como puedo equivocar en la exactitud, pero no voy a hablar de los 10 sino que voy a hablar de los 15, porque en realidad más allá de los 10 años en los que su presidente, hubieron 5 años en los que participé en la delegación, en los primeros 5 años, del 2005 al 2009, y como en realidad yo estoy convencido de que, y así lo siento, de que el trabajo más allá de la jerarquía que tuviera si era presidente o no, lo hicimos siempre desde la delegación del Uruguay como un equipo, o sea, ninguna de las decisiones que se tomó en la delegación en los tres periodos de gobierno se tomó por la sola voluntad del presidente, sino que se tomaba en conjunto por todos los participantes de la delegación e incluso en la mayoría de los casos consultando al equipo técnico, esto era desde el secretario de la delegación hasta los gerentes directamente involucrados en cada uno de los temas, ¿no? No actuábamos en soledad ni como presidente ni como delegación. En Salto Grande hubo más de 250 concursos, si no recuerdo mal, tanto para Uruguay como para personas de nacionalidad uruguaya, como para personas de nacionalidad argentina, desde 2007 hasta el 2019. De esos 200 y pico de concursos, creo que alrededor de 140 ingresos fueron de personas de nacionalidad uruguaya, entre 130 y 140. Y aproximadamente 7 fueron ingresos directos. Pero cuando yo digo ingresos directos, en ese caso no me estoy refiriendo a ingresos de carácter político. El único ingreso de carácter político fue el del secretario de la delegación, que ya lo hemos dicho muchas veces, que además lo hicimos amparados en un reglamento de la delegación que es muy antiguo y que así lo establece, de que la delegación que ingresa puede designar al secretario que va a fungir como secretario de la delegación, no secretario general. En los otros casos de ingresos directos que yo menciono y que fueron 7 aproximadamente, se trata de casos absolutamente justificados y que pueden verse uno a uno con los expedientes electrónicos que están en Salto Grande, está toda la información. Y ahí te puedo mencionar, por ejemplo, algún caso de un contrato de servicio que existía en tareas de limpieza y servicios en Montevideo, que hacía muchos años que era un contrato y que se le incorporó a plantilla porque se había generado un derecho adquirido, personal perteneciente a una cooperativa de limpieza que trabajaba en Salto Grande, también con muchos años de contrato en Salto Grande y con experiencia adquirida que ingresó en tareas de almacenes. Algún caso de profesionales que, por ejemplo, o el caso de un gerente que ingresó en forma directa, pero ¿por qué? Porque había participado de un concurso anterior, había quedado en segundo lugar y cuando se quedó otra vacante accedimos a ese llamado que tenía una vigencia anterior para incorporarlo. Los casos fueron de ese tipo y todos fueron siempre tomados de común acuerdo por toda la delegación, incluyendo al viso, y con la justificación que puede verificarse accediendo a la documentación que está registrada en Salto Grande. No hubo nada secreto y constan las actas incluso de las reuniones y los expedientes electrónicos de la designación. O sea que este último caso que mencionabas, ¿se dio de que era en el último periodo y en el cual el viso estuvo trabajando e integrando la delegación? Bueno, hubo algunos casos, claro que sí, que se dieron en el último periodo. Algunos pueden ser más históricos, más antiguos, y otros se dieron en este último periodo, sin duda. Gabriel, una de las principales defensas o principales motivos por los cuales hoy los representantes de la 404 y que están ocupando cargos en Salto Grande, dicen que esto es una especie de represalia que están teniendo contra nosotros, porque lo que estamos haciendo desde Salto Grande ahora es dejar el dinero e invertirlo en Salto, a diferencia de lo que ocurrió durante los periodos anteriores donde el dinero se iba más al sur y quedaba muy poco para el departamento. Bueno, esa afirmación para mí no se sostiene en ninguno de los argumentos que se dan. Primero, no es una represalia, yo no estoy tomando represalias contra nadie y lo que nosotros empezamos a generar con esas salidas públicas que hicimos y con la carta que se publicó en Salto y con este tipo de actitudes es denunciar una gestión que en nuestro punto de vista está contrapelo de lo que es la buena gestión de la cosa pública, de un bien público como es Salto Grande. Que además estaba yendo para atrás, retrocediendo, casi que destruyendo algunas cosas que se habían conseguido con mucho esfuerzo en los últimos años, como el ingreso por concurso, el tratamiento por igual a todos los postulantes, el evitar el favoritismo al máximo y se había vuelto por ese camino. O sea, que represalia ninguna. Y el otro argumento que se dice de que los recursos ahora quedan en Salto y antes no es también una falacia completa, ¿no? De principio a fin. Se malusa eso, se engaña a la gente, se hace creer que por ser salteños hay más preocupación por Salto y la región que si no sos de Salto. Y yo llamo a que simplemente se busque la información, la gente por sí misma lea, se informe, pida la documentación a los representantes de Salto Grande para sacar sus propias conclusiones. Los recursos no venían al sur. Primero, los recursos que se destinan para tareas de responsabilidad social, que ahora la delegación del Uruguay le llama desarrollo regional, pero que no define el desarrollo regional, no hay un plan de desarrollo regional, no hay una definición del concepto, no sabemos a qué se refiere desarrollo regional, y nosotros le llamamos responsabilidad social. Los recursos tienen el mismo origen y son los ingresos por cobro de peaje a los camiones de carga. Por lo tanto, estamos hablando de la misma fuente de recursos que tuvimos entre el 2015 y el 2019. Porque antes del 2015... El año pasado, mientras hablábamos, decías que era cerca de un millón de dólares por año, ¿no? En nuestro periodo, el último periodo de gestión fue alrededor de, en valores medios por año, un millón de dólares. Algún año podía ser un poco más, algún otro año podía ser un poco menos. No tengo los valores actuales, no sé, supongo que durante la pandemia habrán armado mucho, obviamente, y después no sé si ese valor es mayor o menor que los de antes. Pero en valores medios, en nuestro periodo, fueron del millón de dólares. Entonces, el origen es el mismo, no se tiene más recursos que antes. ¿Cómo se ejecutaron y a dónde se distribuyeron? Es donde está la diferencia. Ningún recurso de esos vino a Montevideo, como se ha transmitido, de que incluso hasta el propio presidente de la República lo dijo, ¿no? De que se iban a Montevideo las regalías de Santo Grande, cuando en realidad no hay regalías, ni está, no hay ninguna ley de regalías en Santo Grande. Los recursos quedaron en la región, lo que pasa es que nosotros los tratamos de administrar a través de convenios con instituciones públicas en primer lugar y algunas instituciones privadas con ministerios, con intendencias. Nos dirigimos a las cuatro intendencias de la Litoral Artigas, Salto, Paisandú y Río Negro, que entendemos tienen algún tipo de vinculación con lo que es el complejo hidroeléctrico, porque el cuadrilátero llega hasta San Javier, que es el departamento de Río Negro, y a los cuatro intendentes elegimos, tenemos esta posibilidad de colaboración a partir de estos recursos, presentan los proyectos que sean de interés y de importancia para el desarrollo de la región donde ustedes están al mando, y los analizamos y los trabajamos en conjunto. Eso hicimos, no salimos nosotros a hacer proyectos por nuestra cuenta, ni a presentar propuestas. Ustedes lo solicitaron, pero ¿qué pasó con la intendencia de Salto? ¿Presentó proyectos? La intendencia de Salto presentó proyectos, pero fue la que más demoró en presentar proyectos, la que menos cantidad de proyectos presentó, y nosotros cuando hablamos de aportes a la región no hablamos solo de los aportes con las intendencias, son aportes, por ejemplo, en Salto, el aporte que se hizo al Ministerio de Salud Pública y a ACE en las obras de la emergencia pediátrica. Eso surge de un convenio con ACE, por el cual nosotros nos comprometimos a aportar alrededor de 500.000 dólares para las obras de remodelación de la emergencia pediátrica, o de, mejor dicho, sí, de remodelación de la emergencia pediátrica. ¿Cómo surge la construcción del mamógrafo móvil, que hoy no sé si circula o no circula? No, en estos momentos no está circulando. Bueno, de un convenio interinstitucional donde había múltiples instituciones. La intendencia de Salto estaba comprendida, la universidad, el Ministerio de Salud Pública, la dirección de la lucha contra el cáncer. Salto Grande puso un ómnibus en desuso, lo adecuó, compró el mamógrafo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Realizó las instalaciones internas para que eso funcionara principalmente en el interior de Salto Rural y también en la región. También con el Ministerio de Turismo. Se trabajó en un proyecto que tenía que ver con todo el proyecto que se llamó Ruta de los Pájaros Pintados, que abarcaba transversalmente a todo el litoral. Entonces, para mí se confunde cuando se dicen aportes a la región con los aportes que se hacen en Salto directamente. Los aportes nosotros los entendemos como algo más completo, pero siempre coordinando con las autoridades respectivas, sean las intendencias o sean los ministerios, son temas que tienen que ver con otros temas más generales, como el caso del radar con Inumet, por ejemplo, también, que es algo que se frustró y no salió. Entonces, volviendo a la pregunta original, discutir si nosotros pusimos más o si los de ahora ponen menos o más que nosotros, se transforma en una discusión a veces de boliche, donde decimos yo hice más que vos o vos hiciste mejor que yo. No es eso. El conceptualmente de los recursos quedaron en la región, pero nosotros lo hicimos desde una actitud de cooperación, de colaboración, de respetar la institucionalidad de quienes tenían la jerarquía en cada uno de los temas. Y siendo simplemente un colaborador y controlando todo el proyecto, por ejemplo, de electrificación rural que se hizo en el interior del Salto. Ese proyecto insumió más de 300.000 dólares, si no recuerdo mal, o cerca de 400.000 dólares, para contribuir con un proyecto que era nacional, porque lo lideraba la Oficina del Belenamiento y Presupuestos y el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca, y en el que participaba UTE, obviamente, y Salto Grande ahí aportó recursos que provenían del peaje para contribuir a que los vecinos que se iban a ver beneficiados por esa instalación tuvieran que pagar menos, porque esas obras al final las pagan los propios usuarios que tienen que conectarse al sistema eléctrico, los usuarios de esas colonias agrícolas que están en el interior del Salto. Esas obras, que muchas terminaron incluso inaugurando en este periodo, también recibieron recursos del peaje de Salto Grande, ¿sí? Entonces, no es cierto que había más recursos que antes los recursos iban para otro lado. Los recursos quedaban en la región y se aportaban de acuerdo a los requerimientos y necesidades que nosotros recibíamos de organizaciones e instituciones, principalmente oficiales, pero también tuvimos, por ejemplo, acuerdos con la Liga de Babi Fútbol de Salto, a la que financiamos el equipamiento para todas las categorías de los gurises que juegan a la Liga de Fútbol en Salto. Claro, también la comparación pasa un poco por el lado de las obras tal vez un poco más grandes, ¿no? Y muchas veces se toma esa comparación, como por ejemplo esta obra que insumió cerca de un millón de dólares, según decían, de la zona de la Costanera Norte para tratar de mitigar los aspectos de la inundación con la Costanera de Mercedes o la Rambla de Mercedes. Pero, Rodrigo, esa obra... No, la Costanera de Mercedes no se hizo nada. Tal vez tú te refieres a una obra que se hizo en Fraiventos con un puente peatonal que era parte de un proyecto museístico en el marco de la Declaración de Patrimonio Cultural que tiene el frigorífico Anglo de Fraiventos, nosotros aportamos para un puente peatonal, hay algo muy concreto en un proyecto mucho más amplio de toda una Rambla que financiaba a la Intendencia y a las instituciones... Claro, ojo, hablo de la Costanera de Mercedes porque en el común de la gente, en la creencia popular, se entiende que la Rambla... Se corta, ¿hola? Sí, te repito. No te escuché. Acá se escucha mucho decir, y hay una creencia muy fuerte, de que la Rambla de Mercedes, esa nueva Rambla relativamente nueva, fue financiada por Salto Grande, una obra financiada por Salto Grande. Pero nosotros en Mercedes no hicimos ninguna obra, Rodrigo. Ni financiamos ninguna obra. Por eso te decía, tal vez se confunde eso con el aporte que hicimos a un puente peatonal en la Rambla de Fraiventos. Tal vez se confunda, pero en Mercedes no hicimos ninguna obra ni aportamos para ningún trabajo. A Soriano no llegamos con ninguna colaboración. Bien, es una puntualización importante para hacer. Absolutamente. Y la obra que se está haciendo en la Costanera Norte, de Salto, esa obra, es una obra que nosotros dejamos incluida en el proyecto de renovación con el BID, que no estaba prevista inicialmente. El proyecto de renovación con el BID abarcaba exclusivamente lo que tenía que ver con el complejo hidroeléctrico, o sea, el equipamiento, las turbinas, las subestaciones, los cables, las grúas, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, creo que a esta altura se sabe, el proyecto de renovación de Salto Grande que se está llevando adelante ahora con el BID empezó a gestarse en el 2011. Hubo una consultoría no reembolsable que el BID puso un millón de dólares para hacer todo el trabajo previo que se llevó a cabo entre el 2016 aproximadamente y el 2018, lo que dio lugar a la generación de la primera etapa del proceso de renovación, se realizaron los pliegos de las consultorías, de los llamados a licitación, y ahí se firmó el préstamo con el BID, que lo firmaron Uruguay por su parte y Argentina por su parte, lo firmamos en el 2019 con el ministro Astori todavía en el Ministerio de Economía y con el representante del BID. Y en ese proyecto, en esa primera etapa, nosotros, en acuerdo con la delegación argentina, insistimos con el BID para incluir obras de mitigación en la costa del río Uruguay en ambas márgenes. Que no es solamente este tramo que se terminó. ¿Cómo? No es solamente este tramo que se terminó, digo. No, 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 claro. Eso daba, en la primera etapa, se incluyó solo este tramo, que era creo que el entorno del millón de dólares para la margen uruguaya y otro igual para la margen argentina. Pero ese proceso no era algo automático que empezaba enseguida. Hubo que hacer primero un trabajo previo con la facultad de ingeniería, que lo contratamos nosotros. Hubo que hacer un diagnóstico, por lo tanto, y una preparación de bases de condiciones para un llamado, etcétera, que es lo que dio lugar después a esta obra que se hizo en salto ahora. Y lo que sí me parece muy interesante es que la delegación actual haya continuado eso y se tenga, creo que se tiene un plan a futuro de mayor trabajo. Pero esto tiene su origen en la gestión anterior. Y se financia con recursos del BID. Gabriel, nos quedan una cantidad de temas para abordar. Lamentablemente ya estamos sin tiempo. Me gustaría preguntarte también el impacto, si esto tiene alguna forma de revertirse esta situación. Porque sabemos que a nivel político se están solicitando renuncias, pero ¿hay un daño económico a salto grande a la delegación uruguaya y al funcionamiento justamente de la administración de la represa que puede ser difícil de revertir? Yo creo que todavía es muy temprano para adelantarse a sacar conclusiones. Con respecto a lo que va a terminar pasando a partir de las solicitudes del Parlamento, que hay que tener en cuenta que fue la unanimidad del Parlamento la que pide la renuncia de todas las personas que ingresaron en forma directa. Hay que valorarlo adecuadamente. No es una barra de amigos que los está pidiendo o un partido político. Son todos los representantes de los partidos políticos y por lo tanto de casi la totalidad del Uruguay que están reclamando eso a la delegación del Uruguay. Hay que tenerlo muy en cuenta. Yo sé que no es vinculante y que no mandata. Pero hay un peso un peso moral muy fuerte en esa solicitud del Parlamento. No sé lo que va a terminar pasando con eso. Yo no estoy al tanto de lo que ha estado resolviendo o tratando la CTM. Hoy las noticias de prensa son muchas. Hay que esperar que decante el tema. Con respecto al daño, yo creo que el principal daño que se le ha hecho a Salto Grande es el daño institucional, el desprestigio. Es el que estemos hoy en boca de todo el mundo como un lugar donde las cosas no se hacen bien, como que hay corrupción. Y eso cuesta mucho trabajo recomponer. Nosotros cuando ingresamos en el 2005 llegamos a Salto Grande y aprendimos mucho de Salto Grande. Y entre otras cosas aprendimos a valorar la importancia de Salto Grande. Para el Uruguay todo y además para la región. Bueno, por lo tanto desarrollamos un afecto y un cariño muy importante por Salto Grande y por todas las personas que trabajan en Salto Grande. Entonces, el otro daño que a mí me preocupa mucho y que creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por mitigar lo antes posible es el daño en la gente. En las personas que trabajan en Salto Grande día a día y que tienen realmente ese cariño y que hacen las cosas como tienen que hacerla. y que quedan metidos en este barullo sin comerla ni beberla. Sabemos que como en todos lados hay funcionarios mejores y peores, malos y buenos que hay algunos que no deberían estar pero Salto Grande hoy es lo que es por su gente fundamentalmente por la gente que trabaja ahí y no se merece que la mezquindad política de aspiraciones personales o partidarias lo lleven a este lugar. Esa mancha que va quedando. Gabriel, muchas gracias por estos minutos y seguramente no faltarán futuros contactos para continuar abordando sobre estos temas y para despejar dudas que seguramente van a continuar surgiendo a futuro. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Nosotros con esto nos vamos despidiendo por hoy y diciéndoles hasta dentro de 7 días agradeciendo como siempre a Máximo San Martín que me asesora y viste allí en Andrés La Torre Esquina 33 será hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!